Y hoy estamos haciendo también una transmisión especial porque en la ciudad de Rosario se está desarrollando la cena de fin de año, el resumen de este año, de este año 2015 que está terminando por parte del Centro de Patrones Fluviales, precisamente la delegación de esa ciudad tan importante y tan vinculada al río y a los puertos que es la ciudad de Rosario. Hay una importante delegación que ha viajado precisamente desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, para participar de esa actividad y entre ellos se encuentra Mariano Moreno, que es el secretario gremial del Centro de Patrones Fluviales a nivel nacional. ¿Qué tal Mariano? Un gusto, Marcelo Mucha, Alejandro Cooper, saludamos aquí desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo, Alejandro, un gusto hablar con ustedes. Bueno, llegando precisamente a Rosario, un bastión tan importante para el trabajo, precisamente de los marinos fluviales, no porque no solamente Rosario tiene un puerto, sino que tiene varios, siempre lo contamos, incluso con la gente de San Lorenzo, el puerto de San Lorenzo y demás, y allí reuniéndose en esta noche tan particular, es tan lindo, imagino, poder estar con todos los colegas, los compañeros allí, disfrutando de este cierre de año, ¿no? Sí, la verdad que sí, Marcelo, acá compartiendo, esperando que se inicie la jornada de esta fiesta y compartir con los muchachos del interior, que como vos bien decís, es la ciudad de Rosario con sus puertos, su complejo portuario, es un bastión, ¿no? En la lucha de la recuperación de la Marina Mercante. Nosotros, que somos un centro de oficiales, nucleamos a un montón de compañeros, desde Ushuaia hasta Formosa, así que imaginate que estar en el interior es un poco, que toda esta gente se sienta representada hoy en este día. Tal cual. Bueno, hablamos hace un ratito con Raúl Baca Viviani, un especialista en estos temas que tienen que ver con la Marina Mercante, y nos decía precisamente algunos nombramientos que se van conociendo, como por ejemplo la Cámara de Importadores y otros sectores que hacen un poco al trabajo del desarrollo de las vías navegables. Y a propósito, al tema de vías navegables, todavía no se conoce al subsecretario. Tengo entendido que hay una aclaración que están haciendo desde la FEMPINRA en relación precisamente a esta cuestión, ¿no? En relación, digo, al nombramiento de funcionarios. ¿Cuál es la postura que están tomando en relación a este tema? Bueno, mira, Marcelo, nosotros venimos lamentablemente durante muchísimos años sin ser escuchados. Nuestra posición respecto a los nombramientos es que se nombra una persona idónea y que de una vez por atrás se le dé el interés y la importancia que tiene este sector. Y por sobre todas las cosas que la persona que esté a cargo de esta institución sepa que va a tener que representar a un grupo de trabajadores muy variados, desde los trabajadores portuarios hasta los astilleros, pasando por toda la Marina Mercante. Así que esa es nuestra única pretensión. La responsabilidad, la representación y el respeto a todos los sectores de este trabajo. Señor Mariano Moreno, buenas noches. Alejandro Cúper lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, Alejandro. Un gusto. Del mismo modo. ¿Cómo está viendo las primeras medidas antes de asumir como ministro desde el sector sindical a Dietrich como ministro de Transporte? Bueno, con el futuro ministro de Dietrich nosotros ya hemos tenido algunas charlas y, bueno, estamos a la expectativa de que se plasmen como medidas reales las ideas que se venían planteando en esa zona anterior. Querida, nosotros después de lo que venimos sufriendo, después de estar al borde, o estando aún, ¿no?, al borde de la extinción de la Marina Mercante, tenemos muchísimas expectativas. Tenemos muchísimas expectativas en este cambio y esperamos lo mejor, sinceramente. También de nosotros pueden esperar lo mejor porque estamos ávidos de colaborar para que esto de una vez por todas inicie un camino hacia adelante. Así que esas medidas que se adopten, siempre y cuando favorezcan y no vuelvan a ser una sectorización de los intereses, van a ser bienvenidas. Señor Moreno, porque, a ver, se pueden llegar a tomar medidas, pero creo que ustedes tienen necesidad imperiosa de que esto sea de manera rápida. No pueden esperar un año o dos años para que se apruebe la ley. No, correcto. Nosotros venimos diciendo esto desde hace mucho con los funcionarios anteriores y, lamentablemente, nunca hemos tenido una respuesta favorable. Creo que hay medidas a corto plazo que deben ser inmediatas y después, bueno, ya con un pequeño movimiento, empezando a girar los engranajes de esta actividad, ir a las medidas más de fondo y pensando políticas a largo plazo, que esto no sea una serie de medidas que hagan mover esto durante 5 o 6 años y volvamos al retroceso nuevamente. Hoy es imprescindible, hoy es imprescindible medidas de corto plazo que empiecen a mover la maquinaria. Y a futuro, bueno, las medidas como la ley de Marina Mercante, que ponga un encuadre jurídico y haga que esto sea una actividad seria, segura, ¿no? Tal cual. Mariano, por último, ya dejándolo para participar de esta actividad con la gente de Rosario. Precisamente estando allí en Rosario, estando en el interior de la Argentina, ¿cómo visualiza, de alguna forma, el pensamiento de los trabajadores vinculados al área de Marina Mercante, la industria naval en general, este recambio de gobierno, esta expectativa, más allá de la cuestión política partidaria, ¿no?, que se viene a partir del 10 de diciembre. Mirá, Marcelo, nosotros, yo en particular, te puedo decir en lo personal, me niego a perder las esperanzas. Y creo que el sector se niega a perder las esperanzas y a seguir la lucha para la recuperación de la Marina Mercante. Lo que pasó, más allá de que hubo algunas medidas que en su momento hicieron mover un poquito esto, no alcanzaron. Se quedaron en el tiempo y terminaron siendo un salvavidas de plomo. Lo que nosotros esperamos es que realmente vengan las medidas necesarias para reactivar, para seguir creando fuentes de trabajo, para que muchos jóvenes que hoy se reciban de las escuelas de capacitación, de la Escuela Nacional Fluvial, no nacen en la lista de desocupados, sino que tengan un futuro como oficiales y capitanes, para que aquellos compañeros que vienen de marineros, de patrones motoristas, y tengan el deseo de hacer el esfuerzo y el sacrificio para crecer, para estudiar, también tengan el mismo destino. Así que lo vemos bien, esperamos con muchas ganas de que esto sea un cambio positivo, y bueno, no nos queda otra que tener esperanzas y estar firmes, preparados para la lucha. Tal cual. Bueno, Mariano, un abrazo personal y por supuesto para toda la gente allí en Rosario, que pasen una muy buena noche de cierre de año. Muchísimas gracias, Marcelo. Saludos a Alejandro y a toda la audiencia. Un gustazo. Gracias, Marcelo. Buenas noches. La palabra de Mariano Moreno, que es precisamente el secretario gremial del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina, se está cerrando precisamente esta noche con una actividad del año allí en Rosario. En un ratito nada más vamos a volver a tomar contacto desde allí con nuestro compañero Ricardo Ferradás, que nos está haciendo la tarea de conexión de producción desde la ciudad de Rosario. Estamos en las 20.40, les recordamos nuestras líneas de teléfono 4243-7891-4292-3846. Y así avanzamos en la noche de Pro al Futuro. Gracias. 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 Gracias.